Saludos y bienvenidos a esta edición del programa de su revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar con el necrólogo el Dr. Eric Rodríguez Castro, quien nos va a estar hablando sobre la nefropatía diabética. Sabemos que los riñones hacen una función sumamente importante porque son el filtro de nuestra sangre y si eso falla, si hay enfermedad en el riñón, pues sabemos que va a ser un impacto sobre todo el sistema. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Y usted? De todas las enfermedades que ustedes tratan, ¿qué por ciento o cómo se califica la nefropatía diabética? ¿Es una enfermedad crónica? ¿Es de las más dramáticas que ustedes ven? Sí, definitivo. Tiene una prevalencia bien alta de mi práctica personal. Yo te diría que 8 de cada 10 pacientes que yo veo son diabéticos. Aproximadamente en Puerto Rico se sabe que los pacientes con enfermedad renal básicamente son como un 70 por ciento. Diabetes es la causa de esa enfermedad renal en estos pacientes y eso ha ido aumentando, no tan solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. La incidencia de diabetes ha aumentado y la cantidad de pacientes renales a consecuencia de diabetes ha ido aumentando también. ¿A todo paciente diabético le puede dar esta enfermedad renal? ¿Es producto de la acumulación y del mal manejo de la diabetes? ¿En qué momento afecta al paciente diabético? Aproximadamente uno de cada tres diabéticos sabemos que padece de enfermedad renal y hay muchos de ellos que no están diagnosticados porque es una enfermedad insidiosa, no da síntomas. Solamente la identificamos al principio con pruebas de laboratorio, pero si el paciente no tiene un seguimiento regular con un médico, puede pasar desapercibido. Y es un porciento bastante significativo. Quizás se estipula que en etapas tempranas hasta la mitad de los pacientes pueden pasar desapercibidos con enfermedad renal. ¿Y con qué consecuencias? Porque si a la persona le falla ese proceso de filtración en el sistema, ¿qué consecuencias o qué comorbilidades va a traer? Pues mira, básicamente, como tú explicaste muy bien, los riñones son el filtro de la sangre. Todo lo que el cuerpo no necesita, lo filtramos a través de los riñones, el exceso de sal, el exceso de agua, los desperdicios del metabolismo, lo filtramos a través de los riñones. Cuando tenemos diabetes, sobre todo diabetes descontrolada, ese filtro se va dañando con el paso de los años. Dependiendo de la severidad de la diabetes, a algunos se le daña un poquito más rápido, a otros se le daña un poquito más lento, pero sabemos que todo paciente diabético está recibiendo daño en el riñón y la consecuencia de eso es que a largo plazo los riñones llegan a un porciento de función demasiado bajo para mantener las funciones del cuerpo. Y esos son los pacientes que se intoxican con sus propios desperdicios del metabolismo y eventualmente si no se le da diálisis para limpiarle la sangre, esos pacientes pueden tener complicaciones cardiovasculares, van a tener náuseas, vómitos porque no absorben los nutrientes y eventualmente fallecen si no los tratamos con diálisis. ¿Habría la posibilidad también de requerirse un trasplante de riñón o si ya la persona tiene diabetes no sería candidato a ese trasplante? El trasplante es una posibilidad para los diabéticos, es lo que tratamos mayormente de hacer porque tiene una mortalidad menor tener un paciente trasplantado con diabetes que tenerlo en diálisis con diabetes, pero no todos los pacientes los podemos trasplantar. Hay muchos pacientes que por condiciones cardiovasculares, por ejemplo, o porque antes me historiaba cáncer, no los podemos trasplantar y hay pacientes que aún pudiéndolos trasplantar no tenemos suficientes órganos disponibles para poder trasplantarlos. Así que el trasplante es una excelente opción, pero no está disponible para todo el mundo y es una buena opción para los pacientes que ya no tienen función renal, pero siempre el riñón nativo de la persona es mejor que un trasplantado, que un riñón trasplantado. Así que es mucho mejor preservar la función renal del paciente que tener que hacerle un trasplante. Claro, y estamos hablando también de una operación mayor y pues, es verdad, un tratamiento también muy complejo. Por lo que hay otros tratamientos para evitar, si quiera llegar hasta allá y quizás permitir una mejor calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son esos tratamientos, doctor? Definitivo. Gracias a Dios, hoy en día tenemos muchos medicamentos que antes no teníamos, así que podemos prevenir que el riñón deteriore a consecuencia de la función renal. Lo más importante en esta condición es dos cosas, controlar la presión y controlar los controles del azúcar, de los niveles de glucosa. En el lado de la presión, cómo la controlamos es sumamente importante. No todos los medicamentos proveen el mismo beneficio. Sabemos que la enfermedad diabética, el daño principal que ocurre es a consecuencia de la proteinuria. Hay medicamentos para la presión como los ACE inhibitors y los angiotensia receptor blockers, que le llamamos los ARBs, que en adicional a la que controlan la presión, sabemos que disminuyen la progresión de la nefropatía diabética y controlan la proteinuria. Ese es en el ámbito de la presión. Ahora, cuando hablamos del control glicémico, antes pensábamos que simplemente controlándole el azúcar, estábamos reduciendo la cantidad de daño, lo cual es parcialmente cierto. Sí hay que controlar el azúcar, pero descubrimos que al igual que con la presión, cómo controlamos el azúcar tiene un efecto beneficioso cuando miramos un cierto grupo de medicamentos. Los SGLT2 inhibitors, como en Bocana, que es el que tiene ahora mismo aprobación por FDA, sabemos que dándole estos medicamentos a los pacientes. Podemos prevenir que la función renal deteriore y que la proteinuria se controle. Podemos lograr que esta proteinuria se controle. Doctor, antes de continuar hablando sobre esos tratamientos, pregunto, ¿ese daño renal es reversible o una vez ocurre? El daño renal por diabetes. Es lo que se llama un daño renal crónico. Hay lo que se llama una esclerosis del glomero, lo que no es nada menos que una cicatrización en el área de los riñones. Así que ese daño no es reversible. Es sumamente importante nosotros prevenir el daño y detener que se acelere ese daño. Porque cuando ya el daño está hecho, eso no vira para atrás. Cuando un paciente ya está en etapa, que necesita hemodiálisis, no hay medicamento que podamos darle para regresar a esta función renal, para revertirla. Y los tratamientos de los cuales usted nos estaba hablando, ¿se comienzan bien temprano en ese daño renal? ¿Hay forma quizás de iniciar un tratamiento preventivo? Sí, definitivo. Lo más importante con la diabetes es detección temprana. Mientras más temprano lo comencemos, mejores para el paciente, más años de vida para el paciente y más años de vida para ese riñón. Ahora, nosotros calculamos la función renal por lo que se llama el GFR, el glomerular filtration rate. Y podemos empezarlo hasta que los tenemos en hasta 30 cc por minuto de filtration rate. Eso es un excedido equivalente a un por ciento de función, como yo le explico a mi paciente, para que lo visualicen mejor. Tenemos hasta 30 por ciento de función para empezar estos medicamentos. Así que, si lo empezamos cuando el paciente tiene 90, mejor todavía, porque entonces lo estamos protegiendo a que deteriore a ese punto. Pero, si el paciente nos llega a mitad de camino, que es lo más que nos ocurre, que nos llega cuando tiene 50 por ciento, 40 por ciento, todavía podemos empezar estos medicamentos. Sobre todo, el que le estaba mencionando, el canaglifosin, que se conoce como invocana, es el único aprobado por el FDA para comenzarlo hasta un GFR tan bajito de 30 cc por minuto, que es bastante flexible comparado con los tratamientos que teníamos antes. ¿Y ese medicamento únicamente se utiliza en el caso de la nefropatía diabética o se puede utilizar también cuando ese riñón tiene ese nivel de funcionamiento bajo por alguna otra condición? No. Ese medicamento, la aprobación del FDA para nefropatía diabética, es un medicamento para control glicémico. Lo que hace es, ayuda a que el riñón elimine más azúcar a través de la orina, eso baja la presión dentro del glomérulo y evita que el riñón se esfuerce demasiado a largo plazo, lo protege de que no se esclerose, de que no se formen esas cicatrices que estábamos hablando, pero solamente se utiliza para diabéticos tipo 2. No tiene aprobación para diabéticos tipo 1 y como el mecanismo de acción es control glicémico, pues no se usa hasta el momento, no se ha estudiado para otras condiciones. Claro, la persona con diabetes, que vive con diabetes, se debe estar tratando con su endocrinólogo casi casi como su médico primario, ¿verdad? Para esta condición. Definitivo. Pregunto, si llega al nefrólogo en etapas tempranas, porque hay un cernimiento y un seguimiento que debe hacer ese endocrinólogo para saber cómo va esa función del riñón. Primero, vamos a hablar un poco sobre cuáles son esas pruebas y segundo, pues su opinión de si llegan a tiempo, donde el nefrólogo, después de que ya cuando ustedes intervengan, pues no sea tan tarde o la condición esté tan avanzada. Claro, pues mira, en etapas tempranas, nosotros medimos para saber si hay daño renal, miramos dos cosas, miramos la creatinina en sangre, que si aumenta sabemos que hay daño renal significativo, y lo otro que miramos es las pruebitas de orina, miramos si hay proteínas en la orina, porque ese es el marcador más temprano de que hay enfermedad diabética. Lamentablemente... Este doctor, ¿esa proteína es la albúmina? Sí, eso es lo que llamamos la albúmina. Se puede medir, en el unianálisis sale como proteinuria, pero si queremos ser más específicos, pedimos la microalbumina en orina, la dividimos entre la creatinina en orina, y eso nos da una razón, y esa razón, si es más de 30, sabremos que el paciente está teniendo microalbuminuria, si es más de 300, sabemos que el paciente tiene proteinuria significativa, que antes le llamábamos macroalbuminuria, ahora se le llama severe proteinuria, y eso es bien indicativo de que estamos teniendo daño renal. En etapas tempranas, eso es lo mejor que tenemos para diagnosticar a estos pacientes. Recordando, esto no da síntomas, esto no da alertas, algunos pacientes pueden ver espuma en la orina, pero no es algo universal, muchos pacientes pueden no tener ningún síntoma, y esto está progresando, haciendo daño poco a poco, así que es bien importante que el paciente tenga un cernimiento rutinario con su médico, que su médico le pide estas pruebas para poder identificarlos. Cuando vemos que la creatinina aumenta, ya hay un daño significativo, o sea que todavía es importante referir a los pacientes y verlo, pero ya el daño está ocurriendo, así que es importante que antes que la creatinina suba, los médicos manden a los pacientes a evaluar para proteínas en la orina, bien importante eso. Comentando sobre la pregunta si los pacientes llegan a tiempo al endocrinólogo, pues mira, lamentablemente tenemos una escasez de endocrinólogos en Puerto Rico, donde yo tengo muchos diabéticos que jamás en su vida han visto un endocrinólogo. Es bien significativo la cantidad de pacientes diabéticos de toda la vida que nunca han visto un endocrinólogo, o sea que definitivamente no están llegando a tiempo, no están llegando ni temprano ni tarde al endocrinólogo, simplemente no están llegando. Y en el caso de nosotros los nefrólogos, que a veces hacemos el trabajo del nefrólogo y del endocrinólogo, porque el paciente no está en el endocrinólogo, también estamos viendo que nos llegan un poquito tarde, porque ya cuando el paciente tiene la creatinina alta, muchas veces no es mucho lo que podemos hacer, porque estamos limitados en la cantidad de medicamentos que le podemos dar para prevenir esto. Usted mencionó que los endocrinólogos son pocos en Puerto Rico, me imagino que los nefrólogos también son una cantidad bastante reducida de especialistas. También definitivo, hay pocos nefrólogos en Puerto Rico. Ahora con la pandemia, pues los recursos también están más limitados porque hay menos flujo de pacientes en las oficinas. O sea que es un reto, es un reto bastante grande. Y es bien importante, es bien importante, ¿verdad? Que tratar de hacer que estos pacientes lleguen al nefrólogo, porque el costo en la salud del paciente de prevenir la enfermedad versus dejar que progrese es bien significativa la diferencia. La morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida de los pacientes dependen de que estos pacientes lleguen a su nefrólogo a tiempo, lleguen a su endocrinólogo a tiempo y que puedan recibir los tratamientos que mencionamos para prevenir la enfermedad. No siempre podemos evitar que el paciente llegue a diálisis, porque si nos llega muy tarde a veces es un poco difícil, pero muchas veces lo podemos retrasar significativamente para que la calidad de vida del paciente sea mejor. Lo importante es que los nuevos protocolos para estos tratamientos ya indican que se puede comenzar bien temprano, como usted señaló al principio, para evitar esa progresión de la enfermedad. Definitivo, no tienen que esperar, el médico primario, en mi opinión, no tiene que esperar a que el nefrólogo lo vea. Si tiene un paciente con proteinuria, ese paciente con diabetes tipo 2 y proteinuria, ese paciente, el mismo médico primario, lo debe empezar o en un ACE inhibitor o un ARB y lo debe comenzar en un SCLT2 como invocada, que es el que tiene la indicación renal, para empezar a proteger ese riñón antes de que el nefrólogo lo vea. Me ha ocurrido que el paciente ya viene con todo su medicamento a bordo y ese paciente definitivamente le va mucho mejor porque está protegido desde etapa temprana y si podemos empezar a todos los pacientes en etapa temprana, reducimos significativamente la cantidad de pacientes que van a estar en diálisis y yo siempre hago hincapié en esto porque no solamente es el costo de la vida del paciente, el costo de salud de diálisis es bien significativo. Medicare paga aproximadamente 90 mil dólares al año en diálisis, en hemodiálisis por paciente. Si nosotros podemos prevenir que estos pacientes estén en diálisis, aunque tengan que pagar más en medicamentos, es mucho más costo efectivo para los planes médicos y para Medicare prevenir la diálisis que tener al paciente que termine en diálisis. El paciente está peor, el sistema va a estar peor porque va a estar pagando más por estos tratamientos y los médicos van a estar peor. Si podemos proteger a estos pacientes, es bueno para el paciente, es bueno para el médico porque tenemos los pacientes más saludables y bueno para el sistema de salud también. O sea que es lo que le llamamos un win-win situation si podemos prevenir que esta enfermedad deteriore. ¿Y los planes médicos cubren estos tratamientos con la recomendación del nefrólogo y del médico? No todos los planes los están cubriendo. Hay mucha variación, depende del plan médico. Por ejemplo, los que son Advantage, que son beneficiarios de Medicare, es mucho más fácil lograr la cobertura. Cuando estamos hablando de pacientes de vital, es mucho más difícil porque son medicamentos más costosos en algunos. Pero mi experiencia ha sido que cuando los médicos justificamos bien los medicamentos y le explicamos a la persona que nos atiende del plan por qué se los estamos dando, usualmente ellos le proveen el medicamento al paciente. Así que yo creo que lo importante es que el médico que está recetando a este paciente lo justifique y explique en una carta por qué lo está recetando. Que no es solamente porque le quiero controlar el azúcar, sino explicar que ese paciente tiene enfermedad renal, justificarlo apropiadamente y que es beneficioso para el paciente en cuestión de mortalidad y costo efectividad que el paciente esté en ese medicamento hasta la fecha. Los pacientes bien justificados no he tenido ningún problema. Algo que ayuda mucho a los médicos primarios es que se lo refieren a los subespecialistas porque si es el nefrólogo y el endocrinólogo en adición al internista o al primario o al generalista que están favoreciendo el medicamento, eso le da un empuje un poquito más fuerte a que el plan médico se lo apruebe. Lo importante es que el paciente esté consciente de la gran probabilidad de sufrir daño renal y que tiene que estar muy atento, ¿verdad? Y un poco también exigir las pruebas de cedimiento que usted mencionó durante el programa. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí. ¿Algún mensaje adicional? Sí, lo que quería decir es, en sí, hincapié en eso que acabas de decir, esta enfermedad, el paciente tiene que ser dueño de su tratamiento y dueño de su enfermedad. Bien importante lo que acabas de decir, que el paciente debe hablar con su médico y exigirle, mira, quiero que me hagas estas pruebas, quiero que me chequees, porque la realidad es que la cantidad de médicos en Puerto Rico estamos escasos. Y si el paciente nos ayuda a buscar el mismo la ayuda, no esperar a que el médico sea el que le haga el approach, sino que también el paciente buscar ayuda, buscar el nefrólogo, ayudar al médico en su propio tratamiento y eso va a ser un impacto significativo en la cantidad de pacientes que vamos a poder ayudar. Claro que sí, muchísimas gracias y por eso contamos con expertos como usted, especialistas para orientar al público y también pues exhortamos a que compartan esta información y vuelvan a escuchar, por ejemplo, esta entrevista que hemos tenido con el nefrólogo Edi Rodríguez Castro sobre la nefropatía diabética, lo compartan y escuchen el podcast que subimos a la plataforma SoundCloud y también que nos sigan en todas las redes sociales bajo revista arroba revista MSP. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy agradecido. Buen día. Hasta la próxima ocasión.